Amigos del Grupo Internacional Revolución, estamos a punto de iniciar con la batalla estelar donde los oficiales se enfrentan a Emilio Charles, Fuerza Guerrera y Escorpio Jr. después de todo lo sucedido la semana anterior, donde los oficiales le han faltado al respeto a las leyendas. Perdón, los oficiales, ellos nos escupieron la cara y aquí en Ocalpan y en todo el mundo, a nosotros se nos respeta. Y eso sí, esta noche no se la van a acabar, viejitos. Oficial Fierro, ¿de qué manera contrarrestar la rudeza y toda la experiencia que tiene Fuerza Guerrera y compañía? Mira, antemano los oficiales estamos preparados para esto y cosas más grandes. No les interesa quiénes sean esos señores, la juventud se va a imponer hoy esta noche. Oficial AK-47, hay que tener mucho cuidado con estos rivales de gran jerarquía porque en caso de caer derrotados pueden exigir una oportunidad por los campeonatos del mundo. Claro que sí, pero lo que no saben que lo tenemos bien estudiados. Hoy es el retiro de Fuerza Guerrera, ¡cuídate! Es la amenaza de los oficiales, a continuación la batalla estelar del Grupo Internacional Revolución. Llegamos al momento estelar, las tres leyendas están aquí listos para enfrentarse a los oficiales. Lo decías y lo vaticinabas, Fuerza Guerrera. Hoy los oficiales van a pagar caro porque se metieron la semana pasada con ustedes. Y les va a doler mucho, están advertidos, porque lo que hacen con nosotros las leyendas se lo van a pagar y bien caro. Emilio Charles, la máxima oportunidad que han tenido los oficiales. Yo creo que sí, tiene que echarle todas las ganas del mundo porque ya sabe que se van a enfrentar así con los verdaderos luchadores. Pues Scorpio, una gran oportunidad de demostrarles quién es el auténtico Rey del Ring. Ay, Jado, ojalá aprovechen esa oportunidad porque es la única. Les vamos a demostrar quién es Emilio, Fuerza y Scorpio Jr. Pues ahí están las palabras de las leyendas del Grupo Internacional Revolución, quien tiene un enfrentamiento hoy muy complicado ante los campeones mundiales del tríos del Grupo Internacional Revolución. Así comenzamos con la lucha estelar. Nuestra esperada lucha estrella, enderemos a australianos. Con ustedes, los actuales campeones mundiales del tríos, los oficiales, oficial Fierro, oficial 911 y oficial AK-47. Sus adversarios, Emilio Charles Jr. Bien amigos de siempre, las acciones se inician sin previo aviso, pues los oficiales, quienes se han convertido en auténticas figuras de este Grupo Internacional Revolución, van a hacer uso de todos sus conocimientos para enfrentar a estos tres, tres grandes conocedores de la lucha libre mexicana. Las acciones al por mayor, Bernardo Guzmán. Así es, los oficiales no han esperado más para irse a las manos en contra de las leyendas. Primero recibe los castigos Emilio Charles, después Fuerza Guerrera y también Scorpio Jr. Está siendo perseguido por dos de los oficiales cuando vemos AK-47 frente a Fuerza Guerrera que trata de meter las manos. Es un tipo muy rudo, Fuerza Guerrera conoce todas las artimañas a la perfección y hasta este momento oficialmente estamos iniciando con lo que será la primera caída de escándalo. Y nos permite recordar que el primer Scorpio, Roberto Grimando, fue desenmascarado en 1956 en la Arena México. Nada más y... ...y pereceda, Huracán Ramírez, Daniel García Arteaga. Sin duda es el inicio a tambor batiente por parte de los oficiales castigando ahora en esa esquina neutral a Scorpio Jr. Es la estrategia que tienen bien planeada desde la semana pasada cuando invadieron la lucha estelar. Estos hombres determinaron que quieren terminar por completo a como dé lugar con estos hombres de gran jerarquía alrededor de toda la República. Y que ahí es en equipo como están atacando al 3 contra 1 los oficiales. Pues ahí lo tienen y atacando como han llegado al campeonato de tríos del Estado de México y el que actual ostentan. El Intercontinental, aspatadas para Fuerza Guerrera. Por el otro lado tendrá que hacer algo Emilio Charles y Scorpio Jr. quien acaba de medio perder la cabellera. Y bueno, los oficiales como es su costumbre atacando al unísono, faltándole el respeto a este Emilio Charles Jr. descendiente de uno de los pilares pioneros de la lucha libre mexicana. Y decimos medio perdió porque las apuestas que se realizan arriba del cuadrilátero deben de ser pagadas por el público que se merece que paguen esa apuesta. Y si Scorpio Jr. perdió la cabellera, tiene que demostrarlo arriba del ring y tiene que ser rapado totalmente. La perdió contra el villano tercero en la arena Nessa. Ingresa el hombre de los guapos Incorporation. Y así lo están tomando sobre las cuerdas y los oficiales con toda la velocidad. Así están castigando a Scorpio, al rey del ring 2008. Y también con ese doble marronazo lo están dejando ahí tendido. Pues son como auténticas avispas estos oficiales. Atacan en equipo y cuando te quitas a uno, ya tienes a dos que te están golpeando. Vaya tremenda golpiza que están proponando los tres señores supuestamente guardianes de la ley en contra de Scorpio y de este, de este Fuerza Guerrera, quien ya se ha tendido en el cuadrilátero. Doble patada y así los oficiales. Pues Bernardo, ni Fuerza, ni Charles, ni Scorpio han metido las manos. Ya lo tienen prácticamente liquidado. Fuerza Guerrera lo tiene contra la lona, a menos de que logre escapar por debajo de la primera cuerda. Pero esta es la estrategia de los oficiales. No tanto ganar, más bien lo que quieren es humillar. Aprovechan este tipo de batallas cuando no están en disputa sus campeonatos. Pues bien, dicen Carlos, que el que pega primero pega dos veces. Se adelantaron los oficiales y están a punto de llevarse esta primera caída. Pero más vale Fuerza que Maña y recuerden que los tres luchadores en este momento están siendo vapuleados. Tienen un costal lleno de Maña. Ya ha llegado la rendición para Fuerza Guerrera. Scorpio trata de ingresar, pero el Tobi lo está tomando. El oficial 911 aprovecha esa distracción y también el oficial fierro. Y está entundiéndole sobre las cuerdas. 911, está listo para volar. Va a las alturas, saca 47, lo apoya, derriba de estilo bombero del oficial fierro. Montal al frente de 911. El conteo está llegando a tres. Pues han terminado con dos, han terminado con el capitán. El triunfo es para los oficiales en esta primera caída. Contundente el accionar de estos hombres enmascarados. Los jóvenes baluartes, quienes rápidamente, pero con mucha paciencia, con mucha consistencia, con mucha dedicación, han ido ascendiendo poco a poco hasta ocupar los lugares estelarísimos del grupo internacional revolucionario. Y ahí la repetición exacta del momento de la victoria. Y como terminábamos con la primera caída, Bernardo, no hay mucho descanso para iniciar la segunda. ¡Gracias! 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 Pues ahí siguen tratando de tener comunicación y nadie llega a apoyar, nadie llega al auxilio de Fuerza Guerrera, Bernardo. Saben perfectamente los oficiales que han consolidado una gran estrategia que les da buenos resultados en este inicio de la batalla. Saben que enfrente tiene a tres tipos de comprobada jerarquía alrededor de la República. Y que si se les presenta la oportunidad de quitar la máscara de Fuerza Guerrera o las cotizadas cabelleras de Scorpio y de Emilio Charler, podrían conseguir una victoria que los catapulta hacia el estrellato. La máscara medio poner de Fuerza Guerrera y entre Pierro y 911 están atacando. Y es el que es el vigía, el hombre de la sonrisa del millón, como es el oficial AK-47 que va a la esquina. Y comienza con estos golpes en corto a castigar fuerte a Scorpio Jr. Cuando Scorpio y Shocker eran socios, uno de sus rivales más acérrimos fue precisamente Emilio Charler Jr. Tan así que en alguna ocasión Shocker, allá por el 2001, lo rapó. Y ha quedado ahí Scorpio Jr. Y el que empieza a tomar distancia es 911. Y allá va de lado a lado. Buscaba esa patada, trató de contenerle a Scorpio Bernardo, pero el daño ya fue hecho por el oficial 911. Sí, conectó un derechazo implacable al muslo de Scorpio Jr. A tres contra uno, lo siguen castigando abajo, desesperado. Emilio Charler no sabe qué hacer y también es testigo. Fuerza Guerrera de estas patadas que le clava AK-47 a los muslos a Scorpio, que ya logra escapar del cuadrilátero. El que regresa es Charles y así entre estos dos hombres y también el apoyo de Fierro. Siguen con esta lluvia de patadas sobre Emilio Charler, quien trata de escaparse. Y quiere el duelo uno contra uno y para allá va el oficial Fierro, lazo al cuello. Y aún así lo contiene, segundo lazo de manera consecutiva. Fierro busca el tercero, pero Charles está regresando. Segundo lazo y tercero para AK-47. También el Rubinsky y el Tobi se están llevando sus recuerdos. Y por tanto, también se llama Scorpio, ese enloquecimiento repentino trajo a nuestra memoria aquellos arranques del Chacho Arobe. Pues Bernardo, ahora ha llegado el momento de pagar. Y va Fierro a visitar la esquina fría. También pagaron los referis porque dejaron mucho de qué hablar después de que en la primera caída parecía que apoyaban a los oficiales. Se dio la imagen como al fondo Fuerza Guerrera la estrella, una bolsa de palomas a AK-47. Y ahora es un refresco el que le está azotando en la cabeza, bañando a parte de los aficionados de las primeras filas. Pues faltándole al respeto. Y ahí sigue AK-47. Arriba, pierde, es el que está sufriendo. Lo levantan. Doble azotón. Haciendo el trabajo en equipo. Scorpio, Emilio Charles, 911 quiere regresar al encordado. El oficial AK-47 no puede hacer nada. Y abajo continúa el oficial Fierro ante Fuerza Guerrera sobre el poste. Ahí le están pagando caros los a día. Los jóvenes enmascarados, oficiales del Estado de México, no saben con quién se han metido. Y si lo saben, pues tienen que asumir la responsabilidad. Los oficiales más corruptos del Estado de México ya poco a poco tratan de tomar calma, tratan de llegar a sus esquinas. Fuerza Guerrera, Emilio Charles de Scorpio, sorpresivamente a Bernardo, se colocan a la esquina de los técnicos. Sí, han tratado de llevar un poco de calma después de poner en su lugar por algunos minutos a los oficiales. Ahora cada tercia va a sus esquinas, llegan los relevos, es 911 frente a Scorpio, pero el hijo del rey feo quiere enfrentarse mano a mano contra AK-47. Y va el regreso del hombre de la sonrisa del millón. Pero de inmediato 911 Fierro nunca les puede dar la espalda a los oficiales. Y ya que los oficiales hablamos, vamos a no recordar aquellos grandes encuentros del padrino Memo Rubio contra el bombero Gustavo Isassi. Impulso para Scorpio, doble lazo al cuello. Trabajando bien en equipo y cuando es necesario. AK-47 con ese derechazo y también con el palmotazo sobre el pecho. Scorpio trata de pagar y así el machetazo de AK-47. No envía sobre las cuerdas, falla con el doble lazo al cuello. Trata de regresar Scorpio y ahí está el rey del ring siendo maltratado. Y AK-47 está yendo con ese sentón. 911 lo toma, trata de conseguir una revancha, pero no puede. Llegó nuevamente la equivocación, derribada de Scorpio para uno. Segador y patadas que le está dando a su propio compañero. Y Scorpio también, las patadas para enviar abajo del cordón a 911. Se prepara para volar, solamente lo intentó Scorpio. Y ya va el estilo de sus patrineros, el oficial Flero. Y le dicen los tacos arriba, es el momento de aplicar infracción. Pues qué tercia Bernardo cuando han reaccionado. Charles, Fuerza Guerrera y Scorpio Jr. En verdad han dominado a estos campeones intercontinentales de trío. Sí, por momentos se impone la gran jerarquía, la experiencia de las leyendas que se presentan en Aucalpan como Charles, Scorpio y Fuerza Guerrera. Ahora 911 es el turno de verlo en el relevo ante Fuerza Guerrera. Pero ya, frente a frente, parece que no quiere ni mirarlo a los ojos 911. Porque la presencia de Fuerza Guerrera es impactante. Es una máscara tradicional de la lucha libre mexicana. Y eso le está pesando en algunos momentos a 911. Una máscara que la tiene sentenciada el hijo del santo. Y que sabemos que si algún día se llega a dar ese encuentro, estaría en serio peligro, pero muy, muy serio peligro, la incógnita del enmascarado de plata. Ya hace un par de años también Octagón ya había dicho que tenía sentenciado Fuerza Guerrera. Son muchos hombres los que quieren la máscara de este hombre. Intercambio de derechazos, regresa Fuerza Guerrera. Listo para ripostar. Falla con ese golpe, lo contiene bien Fuerza Guerrera. Y qué manera de enviarlo hacia el otro lado con el látigo. Impulso nuevamente sobre las cuerdas, pero Fuerza Guerrera es muy escurridizo. Se le ha perdido a 911. Y ahí están estos dos hombres. Falla con ese lazo, Fuerza Guerrera derribado. Hacia el estilo japonesa, a las balas lo dejó. Sobre la lona y otro enganche más y lo envía por el otro costado. Pero nuevamente Bernardo ingresa en estos oficiales. Sí, ante la adversidad AK-47 y Fierro ingresan para rescatar a 911. No se le esperaba a Fuerza Guerrera ser atacado de inmediato por dos oficiales. Y Fuerza Guerrera los está enviando para abajo del encordado. Pero quedan el oficial Fierro y el oficial AK-47 abajo. 911, machetazo sobre el pecho. Ahora sí regresa AK-47. Y lo están amarrando prácticamente. Y 911 está listo con este impulso a las cuerdas. Y llegó la equivocación. Y está rendiendo hasta la primera fila a Fierro. Y AK-47 quedó fuera de combate. Ya que vamos de grandes manuguras como el enmascarado de plata. Don Ernesto Canto en su libro con el mismo título narró aquel último encuentro de máscara contra máscara. De Don Rodolfo Guzmán contra Bobili. Pocos, pocos recuerdan que Bobili en la tercer caída le ganó al santo. Tiempo para tratar de reordenar la estrategia. Bernardo, los oficiales listos para regresar. Sí, con el último aliento ya regresan los oficiales y también Charles al centro del cuadrilátero. Es AK-47 quien ha tomado el relevo. Y trata de intimidar a Charles, pero es algo muy complicado. Emilio es el hombre que conoce todos los secretos de la lucha libre. Y a continuación los oficiales tratan de desbalancearlo. Y otra vez listos y 911. Y AK-47, ¡qué forma de estrellar a Emilio Charles! Y de inmediato tiene que llegar el cuerpo médico Bernardo. Han terminado con Charles los oficiales. No solo es el golpe con el poste, también la caída en picada de Emilio Charles. Muy peligroso el contacto con la tarima de protección. Parece que ahora los oficiales tienen ventaja porque han dejado casi eliminado a Charles. Esto es una lucha en desventaja Carlos, tres contra dos. Y Scorpio ya está tratando de recuperar terreno y parece que lo logra. Más vale fuerza que maña o como dijera otro dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues Bernardo ya se ha hecho muy añeja esta caída. Y aún así, ahí está fuerza guerrera y Scorpio luchando a pesar de que es lucha en desventaja. Piso ya los servicios médicos y el refiri Rubinsky se lo llevan a vestidor. Falta para el oficial AK-47. Cuenta el Tobi. Está llegando a tres el conteo. Vamos a pedir a Cabina si podemos ver la repetición en cómo cayó Emilio Charles. Porque fue de una forma muy descompuesta. Y AK-47 ha quedado fuera. Ahora quedan dentro Fierro y el oficial 911. Y ahora vamos a ver si esta dupla logra imponerse. Sin embargo, los oficiales al parecer tienen un mejor acoplamiento. Una vez más Scorpio, con toda su astucia, se logra imponer. Fierro con ese impulso y también derribaron al Tobi. Y está listo, pero hay una falta. Falta del oficial Fierro. Podría terminar esto temprano. La cuenta está llegando a tres. Los oficiales, con ese colmillo, están dejando fuera Scorpio. Y ha quedado fuerza guerrera solo. Ante el 911. Ante el oficial Fierro. Están listos para actuar en equipo. Lo levantan a Fierro. De esta manera deja fuerza guerrera. Y viene el oficial 911, pero le pide que lo aleje. Listo, desde la tercera con ese codazo cayendo con todo. Lo tienen para el toque de espalda que está llegando a tres. Los oficiales, los oficiales han acabado con Emilio Charles. Con fuerza guerrera y con Scorpio. Vaya lección para Scorpio, fuerza guerrera y Emilio Charles. Con las artimañas que en algunas ocasiones, como rudos, ellos han, entre comillas, ganado. Hoy los oficiales, Fierro, AK-47 y 911. Con un artero foul que nunca vio el referee, Carlos Ortiz. Han impuesto su ley. Increíble, Bernardo. Esta victoria de los oficiales. No eran los favoritos, dadas las condiciones de los hombres que tenían enfrente, dada la jerarquía de fuerza guerrera y compañía. Pero así están demostrando los oficiales que vienen para grandes cosas este año con el Grupo Internacional Revolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!